esto vamos a comenzar con el análisis de los índices mundiales buenas tardes a todos estoy viendo el dax aquí de fondo voy a saludar a mis queridos traders hola miriam pablo daniel kenny melissa jerry es diego edison caesar bienvenidos jose juan como estáis espero que estéis teniendo un bonito día vamos a empezar con este asia siempre me gusta sabéis empezar por japón o australia si puedo ahí está entonces qué noticias tenemos o algo que haya llegado importante de momento poca cosa nuevo esta semana importante ha hablado un poquito pago era de alguna cosa de pago el que ha puesto algún tweet ha dicho que bueno que la posibilidad de que hubiera una gran caída en la economía era real pero que lo peor ha sido evitado por la vigorosa y rápida respuesta de la fed no hoy esto lo ha puesto esta tarde dando buena publicidad no de la de la fed diciendo que ha sido por él por la fed bueno no sé si están haciendo más bien que mal porque a largo plazo veremos hola pepe buenas tardes un saludo a lejos bienvenidos daniel estoy haciendo trading pero a nivel general en mis finanzas hoy puedo decir que soy un hombre sin deudas valga la redundancia por el estado del mercado en general pero yo soy feliz pues eso es muy importante yo creo que la etapa número uno de la inversión del trading o de cualquier negocio es no deber dinero a nadie ni a nada ni a ninguna entidad ni a ninguna persona es la etapa número uno buenas tardes sándor hola cristian estamos empezando como digo yo gracias a dios hace tiempo que no tengo deudas con nadie tampoco ni con ninguna entidad no siempre ha sido así porque a veces pues cuando montas un negocio cuando estás empezando o eres joven necesitas apoyo económico y puedes a veces tienes que el crédito no tiene por qué ser malo el acceso al crédito a la liquidez te da una posibilidad no pero siempre que podáis lo antes posible eliminar toda la deuda siempre que tengáis eso es fundamental porque además de que a nivel operativo no interesa a nivel emocional y psicológico también es mejor no tener deudas porque también eso nos puede afectar en el trading o en la toma de decisiones lo que se llama el sky money no no es lo mismo un dinero no vas a operar igual por decir un no digo que hagáis esto pero no vais a operar igual con vuestro dinero que con el dinero de una deuda que alguien nos haya dejado un dinero no si pides por ejemplo prestado para operar y luego tienes que tienes esa presión de devolver ese dinero eso es lo que se llama el sky money y vas a operar probablemente peor no digo que sea el caso simplemente digo que cuando debemos dinero y estamos haciendo trading quieras que no pensamos en esa deuda y quieres pagar esa deuda entonces ciertos cari moon es cari money y efecto un efecto nos puede afectar a la hora de operar siempre no sólo por eso sino por el tema de que a nivel práctico a nivel de nuestra hoja de activos y de balance pues no tener deudas es lo más lo mejor siempre y ya te vas quitando cosas y ahora siguiente ya ahorro inversión crecimiento vale primero quitarte todas las deudas y luego a crecer ya el tema son las hipotecas yo lo entiendo pepe pero lo que puedes hacer dice ya me gustaría a mí no tener la hipoteca lo que puedes hacer es siempre que siempre que puedas meterle un extra a la hipoteca siempre que puedas siempre que puedas y estar muy atentos cuando pilláis y adquiráis productos hipotecarios ahora por ejemplo el tipo variable pues es un gusto porque está el euribora menos 0 5 no a cuánto está entonces tenéis que esto del trading nos viene bien para esto el trading fijaros os viene muy bien el último mes de marzo el euribora hace menos 0 4 8 5 si tienes la hipoteca en variable te va a restar esto ahora mismo de lo que pagas de interés porque porque los tipos de interés están a cero están prácticamente en negativo los tipos interbancarios del euro están a cero y algunos en negativo entonces si somos listos y sabemos de trading que sabemos y tenemos un horizonte temporal obviamente de que sabemos que tenemos que tener en cuenta el horizonte temporal podéis elegir un tipo variable pagas menos ahora mismo los tipos de interés simplemente estar atentos de todas estas cosas en cuanto podáis le metes a la esto va para todo el mundo que tenga una hipoteca o una deuda o lo que sea en cuanto podáis ir amortizando para evitar en el tiempo porque el digamos que el crédito el in la comisión está en el tiempo cuanto más tiempo tardes más vas a pagar eso no hace falta que os lo diga porque yo sé que ya lo sabéis pero bueno que ánimo a todas esas personas que están quitándose una deuda o que están pagando una casa o que bueno pues si tienen sus sus notas de crédito que pagar ánimo se puede y se debe salir de 10 estaba en largo de la arcada con beneficio de pronto la regla número uno del trading puede suceder cualquier cosa se desplomó y me tocó el stop loss por eso siempre estoy hoy el consejo o intento daros ese consejo de que una toma de beneficios cada equis tiempo siempre es interesante porque que por cierto ahora está en zona de compra más es que esta hora es una hora que a mí no me gusta entonces no voy a comprar solamente por la hora que es simplemente aunque la entrada bien merece al menos verla al menos hoy la volatilidad está subiendo el dólar está fuerte el canadiense es una oportunidad pasa que la hora no me no me encaja nada para mí este 3d de libra yen seguramente lo cierre ahora mismo probablemente ya sabéis por qué no si al terminar el webinar esto no va muy en verde sabéis qué va a pasar con este trade sobre todo el por qué necesito que sepáis en él pero lo que pasa que yo estoy vendido en petróleo o sea es que esto está funcionando muy muy lindo no está con confirmando la expectativa muy lindamente entonces el dólar cat per se representa una discrepancia perdóname chicos son muchas cosas que queréis que veamos está en el mercado muy interesante vamos a ver esto un momento voy a poner un momentito el futuro del canadiense aquí para que veamos una cosa vale lo vamos a comparar con el petróleo con el west texas para que esto está súper sucio el cl1 este me vale la referencia está un poquito rota perdóname estoy comparando el crudo con el canadiense lo que pasa que está rotísimo la la referencia porque estoy puesto poniendo además en el futuro que es 0 7 dejar un momento que voy a poner en el dólar cat se verá mejor tampoco bueno lo que esto es lo que tenéis que entender es simplemente que la se está rompiendo un poquito la relación entre el canadiense y el petróleo un poco porque el petróleo está cayendo pero el canadiense está también aguantando con bastante fuerza entonces eso es una oportunidad de que para mí lo que puede representar puede representar dos oportunidades os voy a hacer pensar un momento que puede haceros pensar esto que por dos oportunidades puede representar y ya empiezo con los índices ya sé que es difícil chicos y a mí me gustaba la compra del dólar cat si tenía buena pinta porque sandor dice a mí me ha pasado lo mismo con el dólar cat lo mismo que rabia no entonces claro lo que os digo no sé de dónde habéis comprado pero pero creo que lo expliques rafael sobre todo la idea lo que os digo es que es muy difícil y cuando vas más 30 más 40 pues estás pensando en dejar correr que siempre hablamos de dejar correr venga llévalo a los 50 100 70 60 pips cuando la volatilidad media no da para tanto y llega un momento que pues es una oportunidad de compra es correcto pero por qué por qué esa es la cuestión la pregunta hola edgar bienvenido de acuerdo fernando cuando quieras me hablas me cuentas lo que sea tú me avisas sí pero yo lo que quiero que veáis es el arbitraje que es lo que no estáis entendiendo voy a entrar si rompe el fivo que tiene pinta si lo rompe tampoco es que esté muy ilusionado con este trade no es un trade que me vuelva loco si rompe el fivo es una cuestión de arbitrar es decir si el dólar canadiense casi siempre sigue al petróleo es raro que no esté siguiendo al petróleo entonces representa dos cosas uno que el dólar canadiense no está tan débil vale vale entonces esto tampoco es una compra para mí o qué que el petróleo tampoco está tan débil de acuerdo y lo vamos a ver el tema es la hora es que esta hora a mí no me gusta nada y está medio que lo rompe la cuestión es que cuando como los dos van a la vez hay una digamos una idea de que si uno normalmente que está haciendo el canadiense va a la vez es raro entonces cuando se descoloca y se desconectan están desconectados uno de los dos tiene que volver a la correlación y eso es el arbitraje no habría una oportunidad pequeña oportunidad arbitraje van siempre a la vez y cuando hay un momento que uno no va a la vez pues apuestas a que rápidamente tenga que volver otra vez a ponerse a la vez que el otro instrumento es el arbitraje puro y duro lo que pasa es que estáis viendo ahora un detalle y es que está encerrado dentro del cibo ya entonces esto ya me está dando información de que y si bajo a cinco minutos si quiero recalcar o pillar un poquito más de data más fresca a corto plazo veo estas dos velas de cinco minutos que han bajado 40 pips aquí parecen velas de cabarrer a sacar pero sigue dentro del cibo enrollado 25 50 a este tren lo voy a dejar pasar además no tiene pinta de que quiera romper eso si lo rompe es una señal pero la hora del día prefiero mantener la venta en el petróleo mucho mejor que se muestra mucho más claro y está haciendo nuevos mínimos la venta del petróleo eso sí que está mucho más claro para mí donde va a parar no me digas vale y además si quisiera hacer una cosa con el canadiense bueno el dólar está bastante fuerte también no es el trade favorito la verdad para mí porque de momento mucho más prefiero este comportamiento que veis aquí que tiene una limpieza bastante buena y viene de una situación muy interesante además de la tendencia vale saludo eric a ver seguimos gracias álvaro entonces yo este trade el petróleo lo voy a mantener porque además estoy arriba la tendencia es que fijaros qué precio tengo no es el mejor pero fijaros si lo veis en perspectiva aquí había una entrada obviamente a toro pasado siempre todo va a ser más bonito pero la cuestión es que si lo ves a toro pasado lo puedes ver en directo también o sea si lo ves a toro pasado en directo lo puedes ver dónde ha estado aquí el juego mágico el juego del mercado mágico ha estado en el 66 en el 618 lo que llama mateo la sopa de fibo que estamos llamando últimamente también que dice rotura falsa del 618 es el precio el mercado no es tonto no somos los únicos que usamos fibonacci mucha gente usa fibo y el mercado además es que si os dais cuenta ha hecho hay una jugada pero deliciosa vamos a ver un momento en una hora si queréis este es un nivel importantísimo de semanal que el precio es incapaz de cerrar por encima su nivel de semanal tierra por debajo te hace la ola bajista limpia con el nivel en el medio tiras el fibo de al retroceso empieza a hacer el retroceso pincha el 382 pincha el 618 parece que funciona parece que funciona parece que funciona lo rompe un poco perfecto rotura falsa y ya desde ahí no ha vuelto a mirar atrás desde esa rotura falsa del 66 08 vale lo estoy enseñando para que lo veáis con el nivel entero de nuevo se puede también si quitáis el fibo lo podéis ver como con un soporte y resistencia para que veáis la tontería rompe el precio el nivel se cierra por debajo lo vuelve a testear otra vez y ya primera confirmación de que hay ventas no esos que esta gente se está quitando y bueno pues yo cuando veo eso pues esta es la primera entrada ha dado hoy otra estoy revisando el petróleo con vosotros simplemente para que hoy veáis que ha dado otra que la hemos visto esta mañana en el café y mercados y esto está siendo el petróleo ya empiezo con los índices vale esto está siendo el petróleo vosotros me diréis y ahora está haciendo un nuevo mínimo con toda la tendencia alcista que viene detrás entonces es una es un trade que cumple más expectativas que dólar acá también está lindo y no digo que no tanto como el petróleo desde luego pero la señal está ahí lo que pasa que la hora del día es muy mala para forex sin embargo yo este trade lo voy a dejar aquí hasta ver hasta dónde me lleva no bueno quería simplemente hacer un poquito ese repaso por ese trade para que vierais la psicología de ese trade como ahora es una situación muy interesante porque estás muy cerca del máximo después de toda una subida de más de un año vamos ahora a los objetivos pues muy sencillo aquí hay varios objetivos fáciles el más agresivo el 43 30 que está perfectamente factible es va a tardar pero es factible primer objetivo 54 78 también esa zona es interesante y algún máximo obviamente hay bastante soporte pero más abajo yo creo que va a romper los 50 vamos a verlo y ahora para enseñaros otro trade que ya termino que me ha preguntado también alejo que dice leyendo el artículo que la subida de los bonos hace presión en los mercados se acabó la fiesta en índices como sp500 por ejemplo pues es una cierta preocupación que está teniendo el mercado claro porque los bonos ahora están dando más rendimiento la inflación está subiendo las valoraciones de las empresas están un poco caras y mucha gente pues está ahí fondos de inversión están tomando beneficios ahora están cerrando y tomando beneficios entonces eso pone cierta presión en los índices que de momento el sp500 tiene una rotura de venta siempre y cuando que el bajista el precio siga por debajo del 3965 vale pero en que ya que leen en qué instrumento no te entiendo en donar cat dime eso que me estás poniendo en realidad si te das cuenta son cuánto 30 pips la diferencia no es mucha no es muy notable que una resistencia 30 pips más arriba más abajo incluso es normal bueno lo que os decía del sp es que el sp500 tiene señal de venta por la rotura falsa del 3965 que es ese máximo anterior pero la serie sigue siendo alcista esto lo vamos a ver hoy dame un segundo por favor esto lo vamos a ver hoy porque tocan índices vale vale entonces yo no voy a entrar aquí por la hora ya os lo he dicho la hora ya que el link dólar cat pero si tuviera que elegir preferiría comprar dólar y vender canadiense más que nada porque el petróleo lo veo débil y al dólar le estoy viendo más fuerte pero todo va a depender de tu stop loss de tu take profit que esa operación vaya a cerrarse en positivo o negativo o sea que lo que te recomiendo es que sigas el plan vale vamos a dejar esto un momento el sp porque lo tenemos aquí que lo voy a cerrar con él voy a cerrar con los índices americanos pero podéis hacer una idea de lo que de lo que estoy viendo aquí precio encerrado entre el 3965 y el 3887 en el sp500 a nivel global vamos a ir con por japón que ya nos toca desde el lado asiático había hecho un poquito de análisis ya está prácticamente hecho de antes mientras estaba hablando está hecho la tendencia es alcista pero tiene un fallo de hacer un nuevo máximo entonces la idea también estos días o esta semana es que tengamos especial atención a los índices que no sean americanos porque todo el mundo estamos esperando las bajadas grandes pero en índices americanos entonces antes de que máster andrés el dólar contra el peso colombiano estoy alcista siempre y cuando que siga por encima de los 3500 vale o sea que con eso ya lo tienes todo hecho no necesitas más que te acuerdes de ese número te va a valer mientras siga por encima de los 3500 3530 más o menos incluso 3500 me vale número redondo mientras siga por encima estoy alcista dólar contra el cop lo que digo es que buscar pistas en otros índices que no sean americanos que puedan empezar a darnos alguna señal de que el globo ya está empezando podamos en las acciones entrar en una en una recesión que termine que sea ahí esa curva que se da la vuelta y empezamos el mercado bajista que es raro que no haya empezado ya en algunos mercados pero bueno todo debido a la reserva federal a los bancos el crédito barato pues hay crédito la gente está está ahí buena subasta de acciones pero todavía no están las señales completas digámoslo así en algunos mercados y en otros no vamos a verlo hoy tocan índices estoy con el nikkei voy a ir más rápido podéis ver que en diario tiene dos máximos descendentes que no es capaz vamos un máximo descendente en relación al anterior no es capaz de superar el anterior dos zonas de soporte y resistencia y la estructura que se va a marcar en el 28.000 275 una zona de cambio de tendencia una zona de cambio de tendencia en el nikkei hasta que el 12 mil 28 mil perdón 275 no rompa a la baja el precio del nikkei todavía sigue al cista pero ya está dando arriba un poquito de alerta que puede cambiar la tendencia en el nikkei vale así que atentos 28 mil 852 primera zona seguida del 28 mil 275 vale depende jacqueline te refieres al petróleo que parece extenso depende del marco temporal es que es lo que hablamos todo va a depender del marco temporal también si lo piensas pues no lo sé si michael berri hizo eso no me alejo no lo sé la verdad que no no es algo que me que me interese mucho no no voy a seguir demasiado tampoco porque el ruido de vez en cuando está bien leer cosas y tal pero que el ruido de los demás no nos distraiga yo no sigo no estoy siguiendo las inversiones ni de warren buffett ni de rey dalio ni no porque no me interesen sino porque ni quiero copiarles ni es mi estilo ni ni quiero distraerme de lo mío yo cada uno de los digo que encontréis el nicho buscar vuestro nicho vuestro nicho puede ser operar una hora al día desconectado de todo siguiendo un plan y una estrategia en un momento de alta volatilidad todos los días y luego ya les todas las noticias que quieran me refiero que si es que como pones brn pues frente entiendo que esperen pero no te entendían aquel in el verde está más caro tenlo en cuenta tenlo en cuenta vale que el west texas vale entonces eso os digo que muchas veces yo personalmente cuando estoy trabajando operando pues intento mantener mi la mayor independencia posible con el resto de traders o de titulares o de información que a veces no digo que no tenga por qué ser interesante leer y estar pendiente vale pero hay que estar con lo nuestro a veces te distrae simplemente distrae y seguir tantas noticias siempre hay una noticia que si no sé quién ha hecho esto que si no sé quién ha hecho lo otro pues gracias a que él no estaba hablando de esto estoy hablando de las noticias de que tal y total de que tal y pascual entonces esto es australia vale ya estoy haciendo australia índice australiano tiene fuerza no llega a cerrar el gap bajista del kobe lo voy a llamar kobe gap esto es el kobe gap es de coña se lo digo en serio es el kobe gap no llega a cerrarlo el o si 6850 está ahí jugueteando con ese nivel vamos a ver si lo consigue 6870 en realidad y bueno esa zona vamos a ver que este máximo y máximos anteriores no lo cierra es este máximo también entonces bueno tiene fallos de hacer nuevos máximos todavía no está rompiendo soportes o sea que se puede decir que la tendencia es alcista necesitaría que rompiera aquí el 6670 a la baja para que confirmara el cambio de tendencia por lo tanto todavía no está claro no está claro todavía no está claro el índice de australia vale de hecho tiene mucho equilibrio si vamos a cuatro horas o otro tipo de más entradía se podría decir que esto es ya casi un rango, ¿no? En cuatro horas, casi podríamos decir que es consolidación, fijaros cómo está, que os lo digo siempre, no hay que desechar esto, amigos, esto no hay que desecharlo, ¿eh? De vez en cuando uno de estos pillas un rango de estos y tienes un buen ping pong trading ahí que vamos, brutal, en este caso, en el caso de este rango del australiano, del índice ASX, ¿vale? Lo tenéis en TIC1000 como AUS200, pues tienes unos buenos rebotes en estas zonas de abajo, ¿vale? Que estar atentos que en rango se puede hacer también buenos puntos, pero os recomiendo que os concentréis en un estilo de trading, ¿vale? O hacéis uno o hacéis otro, sobre todo al principio, luego ya podéis ir flexes, siendo más... A punta de alarmas. El que, Cristian, no te entiendo, te hace gracia, ¿no? Yo sabéis que hablo de una manera especial, hablo un poco peculiar, mi manera de expresarme sabéis que es peculiar, os puede gustar más, os puede gustar menos, yo lo siento si no os gusta, pero es así, no puedo hacer nada ya, a estas alturas de la vida, no puedo hacer nada por cambiarlo. Australia, mucho cuidado que rompa el 6670, con fuerza hacia abajo, la idea que yo quería dejar aquí antes de terminar es que esto es una posible distribución, y eso es algo interesante a tener en cuenta, porque si hace una base amplia, puede hacer una caída igual de interesante. Estar muy atentos. Siguiente, next. Nada, ¿en serio? Ya, Sofía, me estás vacilando, ¿no, Sofía? Pero, ¿qué te crees? ¿Que no te conozco ya? ¿Que no te conocemos? Anda, ya. ¡Qué grandes sois! ¡Qué grandes sois, criaturas! ¡Ay, mis criaturas! Vamos a mirar el Hong Kong, el Hansen Hindex, Hong Kong. ¿Alguien ha estado en Hong Kong alguna vez? Dicen que la cocina es muy peculiar ahí, porque tienes una mezcla entre cocina china, japonesa, taiwanesa, al que le gusta, a alguien que le guste ese tipo de comida, pues, tiene que ser un viaje interesante, Asia. Hansen Hindex. No ha llegado a romper el 28.000, todavía la baja, 28.00, número redondo. Es un número que es muy importante en el Hansen. ¿No? No. Pues tenéis que ir, chicos, tenéis que ir. Yo tampoco, pero tenéis que ir. Es un buen sitio. Puedes comer las comidas más locas del mundo allí. Te puedes comer de todo. Cosa que en España también, ojo, ¿eh? Hay muchas comidas, bastante. Pero en Asia... En Asia yo creo que no hay nadie que lo supere eso. Lo de Asia. Posible hombro, cabeza a hombro, en el Hansen hay una zona de bastante fuerza, bastante demanda, entre el 28.000. Es una zona muy grande esto, ¿eh? Entre el 28.000 y el 28.718. 700, ¿vale? En todos estos 700 puntos del Hansen yo estoy alcista. Se podría decir que todo esto es una zona de demanda. De la estructura hay diferentes soportes de diferentes épocas, de diferentes días. Algún soporte antiguo, etcétera. El Fibo. La tendencia es alcista. Está haciendo fallos de hacer nuevos máximos. Pero hasta que no rompa aquí abajo, la tendencia sigue siendo alcista. Una chinita dice. Te voy a dar de comer. Pues no sé, cualquier cosa que te guste a ti. Los chinos, por ejemplo, hacen cosas en Hong Kong, hacen cosas como patas de pato, lengua de pato, si quieres. Pruébalo. Es un plato muy típico chino y oriental. Unas lenguitas de pato. Es un maravilloso, les encanta. Es como las pipas. Pues eso no es tan fácil de encontrar. Aquí hay algún sitio que lo tienen, que lo hacen, ¿no? Como hay mucha población china en España, pero... Ese tipo de cosas. Puedes comer allí cangrejos, de todo tipo, bichos de mar de todo tipo. Te voy a dar unas lenguas de pato, Eric, para que estés tranquilo. Siempre, Enrique, siempre. Va, va, va. Venga, va. Una broma y seguimos. Ya, entonces. Hong Kong, Hansen, Asia. Todo mi cariño para la gente de Asia, ¿vale? Asia. ¿Cómo está Asia? En este caso, Hong Kong Index, el Hansen 50, es un índice que ha estado muy fuerte. Es muy complicado invertir en China, entonces mucha gente, manda, ha mandado dinero, fondos y personas y capitales, pues mandan el dinero a Hansen. ¿Qué pasa? Que ha estado un poquito sobrecomprado también, ¿no? Y ahora estamos en un momento de pregunta. Vamos a ver si hay fuerza. Una rotura falsa también es viable, del 28 para arriba. Este índice me gusta más porque está descorrelacionado con otros índices, no tan correlacionado con otros índices europeos, que están todos, como que van todos a la vez. Buenas tardes, Joan. ¡Bienvenido! Vale, hemos visto este índice que, de momento, otra opción, para terminar, si rompe el 29.154 hacia arriba, también me parece una oportunidad interesante. Es que no te había entendido esto, Cristian. Sí, Erick, ¿qué pasa? Que suena mucho, lo siento, porque aquí es que es una calle muy concurrida. Que no te preocupes, Erick, no tengas miedo, tú tranquilo, que todo está bien. Cristian, no máster es la forma de hablar, al punto que veis que es muy útil colocar alarmas en los niveles importantes, a punto de alarma. Muy bien, estoy de acuerdo y por eso yo recomiendo que pongáis alarmas en los índices, porque muchas veces el índice tú no sabes cómo va a llegar. Yo tengo alguna alarma puesta también, aquí en los índices, en el JP225. Lo que pasa es que está, ¿dónde está la alarma esta? 25.000 puntos. Todavía está bastante lejos, ¿vale? Bueno, vale. Gracias, Sofí. Viva España, ole, ole, toros, vino, flamenco, ole. Viva, viva. Viva España. Yo no puedo así dar clase, chicos, ¿eh? No puedo dar clase con vosotros, imposible. Me matáis. Son los maderos que viene por el Tito Charlie, dice Pepe. Yo ya no puedo más. No puedo dar clase con vosotros, imposible. Buenas tardes, Mariano. Bueno, qué risa, por Dios. Vale, voy a concentrarme, ¿vale? Gracias por vuestros comentarios. Vamos a África. Que si empiezo a reír, estallo. Entonces no puedo. Estoy aguantándome. Vamos a por África, ¿vale? África 40. El índice de Sudáfrica. ¿Qué pasa con África? La tendencia ha estado muy fuerte y ha tenido una serie alcista durante mucho tiempo. Y ahora está empezando a cambiar. Es algo que os decía que también es interesante que tengamos en cuenta cuando queramos mirar otros índices. Como puedan ser los índices, los índices americanos. Entonces tiene fallo de hacer máximos, ya lo estamos viendo. Rompiendo el 60.000. 60.200. Todavía en diario no está claro del todo. A mí yo necesitaría otra cosa aquí para que hubiera espacio, ¿vale? Como hay aquí en estas zonas, ¿vale? Os lo marco para que lo veáis un poco. Que ya caiga tan rápido aquí. La estructura no está clara. En cuatro horas, en una hora, está algo más claro. Pero en diario semanal la tendencia sigue siendo alcista de momento. Y esto se podría simplemente ver como un retroceso en semanal, sobre todo. Pero en diario ya estamos empezando a ver... Sí que hay un poquito ya de... No está bajando muy fuerte. Quizás sea un mero retroceso. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Yo no... Es una bolsa de valores que ha estado muy fuerte, muy alcista la de África. También muy descorrelacionada de otros índices y tal. Ya está rompiendo en los 59.774. Y bueno, pues... Mientras siga por debajo, la verdad que favorecen ventas. Debo decir, ligeramente. No es el índice más débil que veo, aunque ya está cayendo. ¿Vale? África. Interesante. Puede dar para cortos, desde luego, lo que es África. En Nikkei todavía no. Australia también todavía le falta un poquito. Y habíamos dicho que Australia no. África tampoco. Japón no. Y el Hong Kong Index en el 28 tampoco. Todavía no lo ha roto. El único índice que ya está más bajista de todos los que hemos visto. Esto está siendo de momento solamente África. ¿Vale? El índice de Sudáfrica. ¿Vale? Listo. Vamos a seguir ahora. Vamos a subir a Europa. Ahora nos vamos a mirar. Italia, España, Francia, Alemania. Voy a ir un poco más rápido para que nos dé tiempo a mirar Estados Unidos luego. Además, en Europa no hay CAP. Apenas diferencia entre... O sea, los índices están muy parecidos. Muy correlacionados. Europa, Italia. Nada que ver todavía interesante que haya cambiado ninguna situación aquí. 24.600. Nivel, nivelazo. 24.600. Que es un nivel muy potente. Y atentos aquí que posible rotura falsa y vuelta hacia abajo o rotura hacia arriba y compra. Hay que ver cómo va a cerrar. Tiene pinta de que quiere cerrar el CAP que comentamos en la otra ocasión, el COVID CAP. Que lo quiere cerrar. Lo veis aquí. Ese es el origen del COVID CAP. Y tiene pinta que hay otro que ya lo ha cerrado. Listo. Y todavía le falta uno más arriba. Entonces tiene pinta de que quiere seguir el índice de Italia. Vamos a ver. 24.600. Si rompe falso y se da la vuelta... Podría estar interesante para un corto. Spain. Viva España y olé, como dice Sophie. Qué grande. La bonita, la bonita España. Spain is different. Pymes y mercado menor sufriendo, desangrándose como si le hubiera pasado un tren por encima. Algo de turismo, pero poca cosa. Local. Aunque han venido alemanes y franceses, creo, este puente, ¿no? Me parece. Pero está la cosa muy apagado todavía. El sector industrial algo mejor, pero España no tiene mucho. Las empresas, sobre todo, que más están aguantando aquí, pues son los grandes bancos, telecomunicaciones, Gamesa, alguna constructora y demás. Para mí los índices, el índice español no tiene mucho interés en cuanto a las empresas que lo forman. Pero, bueno, la tendencia está alcista. Ni de lejos va a cerrar el COVID gap, lo dudo. A lo mejor lo hace, no lo sé. Pero yo tengo mis dudas. ¿Y qué más? Le falta esto por ver. Poca cosa más. ¿En qué punto se puede empezar a vender? Bueno, el 8400 está bonito. Es un mínimo importante. Pero todavía no ha cambiado la tendencia. Pues porque subieron los tipos de interés, José. 100 puntos básicos el otro día. Y ahora ha habido aquí un problema de crédito y de moneda, de dinero. Lo han vuelto a subir y mucha gente se ha llevado el dinero. Y ha habido un problema... Está habiendo problemas en Turquía. Y eso que estábamos viendo para cortos el otro día. Fijaros. Madre mía. Esto, como te pilla contra pie, te mete un palo gordo. Volvemos al Ibex. Perdonadme. Entonces. Los tipos de interés, José, tienen inflación. Está empezando a subir. Creo que está al 5,6%. Y han subido los tipos de interés una burrada. Como un 10%. Y luego, no sé cuántos más por ciento. La lira turca. El Ibex que decía que la tendencia está alcista de momento, pero en el momento en el que yo vea que el precio ya empieza a fallar o a ser incapaz de romper nuevos máximos, a romper soportes, a tener caídas fuertes y a darme síntomas de que tiene debilidad, pues entonces voy a buscar ventas, obviamente. Si se presta 8.400, 8.560, todo eso son resistencias, ¿vale? Aunque de momento la tendencia es alcista. Aunque tengo que decir que en 4 horas, 1 hora, aquí ya está empezando, como rompa este nivel hacia abajo, ya estaría empezando a dar otra vez movimiento, un cambio de tendencia, vaya, en 4 horas. ¿De acuerdo? Si rompe el mínimo, a anterior. Esto es España. Voy a ir con África. Perdón, África, digo, estoy con África. Francia. Perdonad. Son 40 empresas también en África y 40 empresas también en Francia. Comparten bastantes letras, ¿no? Francia. 40. ¿Cómo está esto? ¿Ha cerrado el COVID Gap? No ha llegado a cerrarlo. Está cerca, ¿eh? Cerquita. Pero no lo ha cerrado todavía. 6.111. Si lo rompe para arriba y se da la vuelta, es una oportunidad de venta clara. Lo que pasa que va en contra de la tendencia. Eso hay que tenerlo claro. En el nivel índice africano. Africano. Francés. Entonces, ¿qué pasa? De momento, las compras para mí no están tan claras porque sigue habiendo una serie de máximos y mínimos ascendentes, ¿vale? Lo podéis ver en el índice de Francia. Ahora bien, si empieza a romper soportes, lo mismo que en España, y veo que empieza a cambiar la serie y ya empieza a romper soportes con fuerza, podría animarme a una venta. Pero el nivel que más sólido le veo de soporte para cambiar la tendencia, que es 5.660. Si el precio rompe esa zona y ya empieza a hacer fallos ahí de máximos, pues interesante. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Lo miraré, te lo tendré en cuenta, el Kiwi Gen. Muchas gracias. Vamos ahora a el Eurostox. que está con stocks 50. Es un índice ponderado de Europa en general. Está tirando más, gracias a Alemania, que veremos ahora. Ha roto el máximo anterior, un pelín el COVID gap, pero no creo que continúe hacia arriba. Me da a mí que no, no, no tiene pinta, está muy, no sé, no me gusta mucho para compra el Eurostox, ¿vale? Estaría atento también para buscar un equilibrio, un retorno y luego un movimiento bajista. Vale, ¿qué más? Vamos a mirar los índices como Alemania. Este sí que está fuerte, cerró el COVID gap bastante bien y estamos por encima. Y ahora mismo todo lo que se aleje de esa zona le va a dar más fuerza o más seguridad a los compradores. Ahora bien, las noticias de ahora otra vez vuelven a ser malas. Parece que no quieren que salgamos nunca de... o que se termine todo esto porque sigue habiendo un montón de restricciones. Que ya os digo que tampoco pienso yo que estén valiendo para mucho muchas de esas restricciones. La cuestión es que ahora lo que uno que se consigue, lo único que se está consiguiendo es meter más miedo. Yo sé que tú estás en ventas, Andor. Has pillado casi el máximo. 14, 7, 6, 2. Pero la tendencia es alcista. Es lo único que quiero que tengas en cuenta. Vas en contra de tendencia. Objetivo 14, 5, 60. A ver. ¿Dónde lo tienes? Un poquito por encima del que yo ya había puesto. Fíjate, ¿eh? Como tus niveles están ahí mejorando, ¿eh? O a lo más no sé si lo has puesto por eso, pero... 30 pips por encima del target que tengo ahí puesta. Bien. Muy bien. ¿Qué pasa? Que la cuestión, Sandor, que quiero que entiendas es que vas con una tendencia alcista. Y en una tendencia alcista estás luchando la psicología de todos los tipos que han estado aquí, de todas las personas que han estado aquí comprando y disfrutando de la bonita tendencia alcista. Y eso es algo que, pues yo si compro la que cae y sube, compro la que cae y sube, cada vez que caiga voy a intentar comprar y mantener eso. No digo que no digo que no digo que no se puede hacer un retroceso, que no vaya a cambiar o que se busque un retroceso, pero que seas consciente de que vamos en contra de la tendencia en ese caso. Lo veo un objetivo factible, ¿vale? Pues hombre, 14.700. Mientras no cierre por encima, esa zona a mí me parece una resistencia interesante, el 14.700. Pero hay algo que no entiendo. O sea, tú vendiste aquí y cuando llegó aquí no cerraste, ¿correcto? Porque aquí algo no me encaja, Sandor. Algo no me encaja aquí. Algo está pasando aquí. Cuéntamelo todo, Sandor. Cuéntamelo todo. Porque sabéis que a mí no me podéis engañar. Yo os pillo rápido. ¿Estabas en venta ahí? 14.670. Amigo, amigo, es que eso cambia la cosa. ¿Vale? Si no me das los precios bien, yo no puedo trabajar. 6.70, eso sí. Vale. ¿Has entrado aquí o aquí? ¿En el 1 o en el 2? ¿O has entrado en el 3? Dime qué número, ¿dónde estás? Perdonadme, pero es que me parto. Ay, Dios mío, que me parto de risa con vosotros. Sí, Sandor, ya sé el precio, pero no sé cuándo. Siempre os lo digo. Tiempo y precio. Tiempo, este mediodía. Vale, perfecto. Pues ahora ya sí puedo saber dónde has entrado en el mediodía. El 3. ¿Has entrado en el 3? ¿Seguro? Entonces entraste el día 19 de marzo. Ya me estoy liando. El 2. Aquí. Vale. Vale, vale. Eso ya es otra cosa. Quiero que sepas simplemente por qué esto es importante. Porque no es lo mismo haber vendido aquí sabiendo esta información que vender aquí sin saber esto. No sé si me explico. ¿Me estáis entendiendo? Porque aquí, Sandor, tienes un rebote hacia ti que, por ejemplo, yo, para poner este ejemplo, ¿por qué va todo esto? Porque si yo veo a lo mejor este movimiento aquí, no me gusta tanto vender ahí. No sé si me explico. Sin embargo, si el precio simplemente está cayendo o haciendo otro tipo de comportamiento, pues sí quiero a lo mejor venta ahí. Pero viene de una rotura falsa del mínimo anterior, que está aquí marcado. 14.536. Rotura falsa y un movimiento hacia arriba bastante fuerte. Rotura del 3.8.2. El 6.1.8 todavía está funcionando. Pero... De hecho, este movimiento, pues se podría decir que... No quiero... Ahora te estoy poniendo como todo lo malo, ¿no? Ahora te digo lo bueno que tiene tu trade. ¿Qué? Tienes un soporte... Esto es malo. 14.633. Entonces, bueno, pues... Es una zona que podría dar soporte en el DAX mañana o esta tarde, ¿vale? Hay un fallo de hacer un mínimo. Sí. Correcto. Es una rotura falsa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene de bueno la venta tuya? Lo único que tiene... Varias cosas buenas. Uno, que estás al lado del máximo histórico. Eso no está mal. Dos. Tiene máximos descendentes. Tres. La noticia mala de lo que van a confinar o a cerrar otra vez Alemania. Que, bueno, yo creo que el mercado ya lo da por hecho. Son noticias viejas que se dice. All news. Pero bueno, puede... Sí que tiene la novedad de que puede motivar o iniciar una cierre en cadena más agresivo en otros países europeos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es una noticia. Tres razones llevo. Tres. Por lo demás... O sea, tiene cosas, pero que el índice alemán está bastante fuerte, ¿vale? Abogado del diablo. Así es. Devil's Advocate. Es una película que os recomiendo encarecidamente. La película es a justo la de Devil's Advocate. Ahí, bueno, es un tema recurrente, ¿no? Pero me gusta esa película. La recomiendo. Está bien. Es de sobremesa. Para echarse la siesta. Con... Los actores, ojo, son de factura. Son Keanu Reeves, jovencito. Que es el que hace de abogado. Y Al Pacino. Que es el que hace... Bueno, no os diré de quién. Mi querido Al Pacino. Devil's Advocate. Os la recomiendo. Está bien. Está entretenida. Tiene un par de escenas que están interesantes. Reino Unido. El Russell. 6832. Zona de resistencia importante. No cierra el COVID gap. Ni loco. No lo cierra ni loco. Reino Unido débil. Si rompe el 6581 con fuerza hacia abajo, se puede empezar a poner también con problemas. Y debemos de tener... El diablo, ¿no? Al Pacino, ¿de quién será? El diablo, dice. Qué bueno que hay otra más antigua, la del 77. Pero... De Alemania del Oeste. Pero ya decía yo, claro. Es que esta es un... Pero es que son malísimas las antiguas. No quiero decir nada, pero... El cine americano es que tiene cosas que a veces son películas que son increíbles. Y otras veces que son películas que dices... Pero, ¿cómo puede ser tan mala esta película, no? Los americanos. No me has visto, he visto. Cada día voy a estar más duro, ¿eh? Alejo, a partir de ahora me voy a poner duro, pero como una roca, ¿eh? Como una piedra. Y os va a salir mejor y voy a ser más barato que el... Que... Y os voy a hacer más gracia, más bromas. Os vais a reír más y os vais a pasarlo bien. Aunque sea duro. Que el mercado, que el mercado te hace así, te cruje. Y te quedas así tal cual. Ni te da unas gracias, ni te cuenta un chiste, ni te da la palmadita, ni nada. El mercado te cruje y te quedas así. Y no pasa nada. No ha cambiado nada. Simplemente que... Los euros han volado. El mercado es un profesor muy duro. Bueno, yo soy más blandito. Pero sí, os voy a dar palos a discreción para el que los quiera tomar y utilizar a su favor. Que para eso estoy. Para eso estoy aquí. Un profesor a veces te va a decir cosas que no quieres oír o que no te apetece. Pero son cosas que hay que oír. Os voy a dar unos palos que vais a alucinar. Por eso la policía, por eso vienen a por mí, Eric. Jejeje. El Reino Unido, Russell, el índice inglés. Que sepáis que es uno de los... Las cosas se están poniendo complicadas. El otro día hubo una manifestación. Son tonterías, Aquelín. Estos son tonterías. Simplemente para hacer la sesión más agradable y para distraernos todos un poco. Si no te gusta, lo siento. Son así las sesiones. Si quieres, puedes estar hablando una hora de trading puro 100%. Sin hablar de nada de la vida, ni de cine, ni de música, ni de libros. Y entonces yo creo que las sesiones serían un aburrimiento. Cine europeo, todo muy lento. Pero sí, es cierto. El show business americano, Jacqueline, no hay nadie que lo supere. En general, americano, también latinoamericano. Las novelas venezolanas son las número uno, ¿no? Las novelas, Valeria, no sé qué, Pasión de no sé qué, y las mexicanas y las... ¿Vale? Felipe, una. ¿Cuántas pantallas tengo para analizar? Una, una. Tengo una, mira, aquí está. Una. No necesitas más. Una pantalla, te vale. Tengo una ahora mismo y no necesito más. ¿Vale? Venga, no me distraigáis tampoco porque si no, me distraigo yo también y nos distraemos todos. Más de la cuenta. 6.581 y en la zona del 6.400 en el Reino Unido, si lo rompe para abajo, ya estaría dando cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el precio está fallando de hacer nuevos máximos, no tiene manera. En el estudio tengo cuatro. Felipe. Aquí tengo dos. En este estudio tengo dos, en el otro estudio tengo cuatro. Estas dos son más grandes. Pero sí, tengo cuatro. Ten en cuenta que necesito mínimo dos, Felipe. Una, para haceros la proyección a vosotros, y otra, que es la que hay donde tengo todo el panel de control del directo y los comentarios. Entonces necesito dos pantallas, Felipe, mínimo. Pero con una, en este sitio, perfectamente yo trabajo con una aquí. No tengo problema, ¿eh? ¿Vale? Felipe, en el estudio cuatro. Entonces, Reino Unido lo que sí va a comentar es que está teniendo un problema de, no diría desobediencia civil, pero está empezando a sentirse el ambiente caldeado. Han firmado unas leyes nuevas de la policía y de no sé qué, que a la gente le han sentado muy mal y atacaron una comisaría en Bristol. No sé si fue ayer o estos días. Y además ya sabéis que en Bristol, en Bristol es un sitio donde ha habido ya tema. Antes, ¿vale? Es una zona muy, que son muy peleones. ¿Vale? Están atentos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que está el tema muy caldeado en Reino Unido. Esto pone muy mal de nada, Felipe. Una balaza fuerte. Un saludo muy fuerte a todas las personas que nos ven desde Medellín. Maravillosa ciudad. Lo que os decía es que Reino Unido, pues, tiene problemas con la policía y los ciudadanos ahora. La vacunación no va al ritmo que ellos quieren. Esto pone presión bajista en los índices. Queréis que no afecta y no es nada bueno para los índices esto, ¿no? Entonces, es un índice que todavía no ha cambiado, pero si rompe estos dos soportes anteriores, el 6.455 y el 6.300, pues, entonces, podría ser un índice que cayera bastante el índice de Reino Unido, ¿vale? Atentos, como rompan los dos mínimos anteriores, sin atravesar el máximo anterior histórico. Que, bueno, desde diciembre, es del año pasado, ¿vale? Esto se marcó en... No, lo marcó en enero. En enero, el 7 de enero de este año, ¿vale? Ese máximo anual que está interesante. Entonces, hemos hecho toda Europa, hemos hecho Asia. ¡Ey! ¡Medellín! En mi corazao, no. En Medellín está en mi corazón, porque es una ciudad increíble, con una gente increíble, y no tengo nada malo de que pueda decir. Me encanta. Es una ciudad que me gustó mucho, por la gente, por el clima, lo bonito que es el valle, y luego, pues, todas las zonas cerca de esa zona de Medellín, que también hay cosas muy bonitas allá, en toda esa zona. La piedra esta que... Tengo que recuperar, chicos, un disco duro, que tengo por ahí, que lo había perdido, con un montón de fotos, que voy a subir, de eventos. Mariano, que estás tú en un evento también, que el otro día me he acordado, que te he visto, Mariano. Voy a subir un montón de fotos, estar atentos. Estos días, que ya sé dónde lo tengo el disco, y fotos de Colombia, de los viajes, con TIC1000, y de eventos que hemos hecho aquí en Madrid también. Dow Jones, tendencia alcista en diario, semanal, 32.000 puntos. Mientras siga por encima, ahí hay un soporte bastante fuerte, y necesitaría que el precio bajara con mucha potencia para romperlo. Que la situación, cuando llegue ahí, sea de un movimiento bajista muy fuerte. De momento, no ha cambiado la tendencia en el Dow Jones, y sigo alcista. Pero con precaución. ¿Por qué? Porque el precio está siendo incapaz de romper nuevos máximos, y en cuatro horas, una hora, el último impulso bajista, el FIBO, ya está haciendo respeto 1, respeto 2. Entonces, atención, porque si atraviesa los 32.500 puntos con fuerza, y se mantiene por debajo, me gusta, para ventas, el Dow Jones Industrial Average. Tengo unas fotos, Mariano, de la última visita que hiciste aquí, que estábamos con Freddy, con Kiko, ¿vale? ¿Quién más estaba? ¿Manu? Estaba Manu, Freddy, Kiko, estabas tú. Había dos chicos, dos señores más que no suelen venir, pero que eran también muy majos, gente súper simpática. Estábamos yo, había una fotógrafa, me parece. Tengo que ver las fotos, Mariano, y salimos muy bien y muy guapos todos. De hace, yo creo, finales del 19, del 2019, puede ser. A ver si nos vemos, Mariano, lo comenta, a ver si pasa pronto, y repetimos que se pasa en grande. Desde luego, Mariano, desde luego que sí. Para terminar, porque el Nasdaq ya lo he hecho antes y se me ha ido la hora con tantas aguas al final y tantos palos. Es un índice que ha estado muy sobrecomprado. Todavía no ha cambiado la tendencia y yo necesito que atraviese esa zona que marco en azul de los 12.800, 12.750 y toda esa zona. Necesito que esa zona lo atraviese el precio hacia abajo, ¿vale? En el Nasdaq, si rompe el 13.260 hacia arriba, me gusta para compra también en Nasdaq, ¿vale? Y podría atacar otra vez. Tendencia alcista, cuidado, porque de momento eso sigue vigente, ¿vale? La compra, la tendencia alcista. Yo, ¿sabéis que estoy vendido en el Dow Jones? Estoy vendido en el Dow Jones, ya de antemano, sé que me estoy adelantando antes del cambio de tendencia, pero bueno, como soy intradía y puedo entrar con un stop pequeñito, voy a favor un poquito del movimiento, vamos, me está respetando muy bien. Yo entré aquí, en esta vela, me parece, en una de estas velas, ¿vale? La venta, entré en esta zona. Cierto que está haciendo mínimos ascendentes, pero bueno, mi stop es pequeñito, yo estoy vendido. Y esos son los dos únicos trades que tengo. El petróleo. LibraGen, que ya sabéis lo que voy a hacer con él. Aunque ahora estaba respetando, pero es un trade que no me gusta demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que este trade no me guste? Ya para cerrar. Lo sabéis, quiero que penséis. Tiene algo que no es bueno. ¿Y eso qué es? Así me aseguro de que aprendáis. Venga, antes de irme. ¿Eso qué es? La entrada ha sido aquí esta mañana con vosotros en la apertura americana. Y el petróleo. Esas son las únicas cosas que yo voy a aguantar. El petróleo sí que lo aguanto porque sí que está mucho más potente. ¿Vale? Pepe, muy bien. Estás mejorando muchísimo que lo veo cada día. Por el tiempo, chicos. Time. Porque es importante. ¿Veis? Entonces eso no solo es el precio. Sí, el precio me gusta. El precio. Pero no tanto tiempo. Me gustaba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cerrar. A casa. Fuera. No, por el tiempo. Cristian, mucho tiempo sin que el precio confirme. Entonces, era un trade de entradía con la idea de sacar algunos puntos bajistas. Si no confirman. No, el precio no se mueve. Me da igual. No está bajando con rapidez. Lleva todo el día ahí. Si la tele la puede comprar todo el mundo, entonces vaya guasa. Vaya gracia. No tiene gracia la tele. No, el acento paisa también. Dice, bueno, el acento paisa también es brutal. Me encanta. Me encanta el acento paisa. Ay, pues, ¿cómo así? Pues, hágale. Hágale, papá. Me encanta el acento paisa. Bueno, hágale. Ay, pues, ¿cómo está usted, don Carlos? ¿Cómo está usted, máster? Son gente increíble. Entonces, les mando un abrazo muy fuerte también. Chicos y chicas, espero que os haya gustado la clase de hoy. Que hayáis aprendido lo máximo posible. Que os lo hayáis pasado bien. Que hayáis disfrutado. Que estéis mejorando vuestro trading y vuestra lectura de los mercados. Que os hayáis divertido un ratito también, si es posible, con mis tonterías. Que nadie se lo tome a pecho, se lo tome a mal, ¿vale? Es todo broma. Y gracias por vuestra atención, como siempre. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos mis queridísimos traders. Tanto los que estáis aquí conmigo ahora, como los que nos veis en diferido, que sé que sois muchos. Seguimos mañana con más contenido. Pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con mi querida familia trader. Un servidor, Tito Charlie. Y, por supuesto, nuestro querido broker, Ticmil. Que hace posible estas maravillosas sesiones. Hasta mañana. Gracias, Daniel. La máquina. Tenemos que hablar, por cierto, de cosas. Pepe. Oye, ¿cómo se llamaba la perrita? Pepe, esa perrita tan bonita que tienes ahí puesta. Que se me cae la baba con esa perrita. ¿Cómo se llamaba? Felipe. Gracias. Sofí, gracias por tu buen humor también. Andrés. Felipe. Felicidad. Hay que tradear, operar, que te vaya bien, que te vaya mal. Estés con la felicidad. Gracias, Alejo. Eso te abre la mente. Si estás feliz, estás de una buena manera, positiva. Y a veces estar feliz es una decisión. Simplemente decir, pues voy a estar de buen humor, hombre. Gracias, Pablo. Andrés. Juan Carlos. Kenny. Tú sí que eres grande. Mariano. Thank you. Gracias, Cristian. Edgar. Cleo. Joder, qué bonita es esa perra. Me la como, macho. Como te la pillé, me la como. Nos vemos mañana, ¿vale? Es una preciosidad de animal. Cuidada. Seguimos mañana, chicos. Que tengáis un bonito martes. Chao. Hasta luego.